¿Qué tal jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados, vuestro canal de Wargames de miniatura, juegos de rol y juegos de mesa temáticos. Hoy venimos a hablar de Pintamonas, este juego que veis aquí, Pain and Play, un juego que arranca en campaña de micromecenazgo, un crowdfunding en Kickstarter de la mano de Scale75, muchos lo conoceréis por ser un fabricante bastante conocido aquí de nuestro país, de origen patrio de Madrid, de Arganda del Rey, y que se dedican a todas estas gamas de pinturas para tanto miniaturas históricas como de fantasía, maquetas, etc. y otros servicios que tienen, y que van a publicar este juego que veis aquí, este Pintamonas, un poco relacionado con lo que ellos hacen, con este apartado de hobby, de la mano de José Méndez, diseñador de juegos, pues aparece este Pintamonas, un juego de tablero para 1 a 6 jugadores a partir de los 7 años y que tiene una duración aproximada estimada, siempre lo decimos entre 90 y 120 minutos, dependientemente de muchos otros factores, pues en función del número de jugadores puede llegarse a dar el caso de que sean más cortos, si jugáis 2-3 jugadores podría darse el caso de que fueran de 60 minutos, pero bueno, es un juego que introduce muy bien el tema de las miniaturas, el juego de los crawlers, el juego de mesa, el hobby, todo lo que es el pintado y demás, algo que está muy bien y que en un juego de tablero vamos a combinar todos estos elementos, vamos a combinar aventuras, vamos a combinar fantasía y pinturas, en este juego vamos a adoptar el papel de un héroe, el papel de un personaje clásico de este tipo de juegos, como con estas miniaturas chivis tan chulas que aparecen aquí y vamos a tener que hacer una serie de cosas, una serie de determinadas cosas en el tablero, vamos a ir puntuando, etc. y a la vez vamos a ir pintando, todo esto lo vais a ver ahora en la siguiente parte del vídeo, no os preocupéis, pero quiero que os quedéis un poquito con esa idea, un juego al más puro estilo, un juego de mesa crawler, en el cual vamos a ir haciendo combates contra otros monstruos, esqueletos, dragones, vamos a resolver acertijos, al más puro estilo acertijos en la oscuridad, pero con algo muy temático que ya iréis viendo, vamos a hacer otras cosas, como vamos a tener trampas, vamos a tener que salvarnos de algunas trampas o directamente absorber aquello que nos pasen en las trampas y luego pues además vamos a ir pintando, con lo cual es algo que está muy bien porque vamos a acompañar este hobby clásico de mazmorreo, podríamos decir, pues con toda la parte más artística, de esa parte que envuelve más al hobby de la pintura, el modelismo, el maquetismo, etc. Con lo cual ya os puedo anticipar de que este juego me parece una cosa muy interesante para jugar con toda la familia, aquellos que tengáis gente que queráis introducir, ya sea vuestra pareja, vuestros hijos, hermanos o una asociación o lo que queráis, pues va a ser una cosa muy, 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 muy interesante, ¿vale? Y es como resumo yo esta experiencia, ya que ahora, pues como os comento en la segunda parte del vídeo, vamos a tener la parte más técnica, vamos a ver un poco cómo es la mecánica, pero sí que para aquellos que ya me conozcáis y si conozcáis un poco mi criterio, es deciros que a mí es un juego pues que me ha parecido muy interesante, esta incorporación de Scale 75, ¿no? con Pintamonas a su catálogo. Así que, bueno, solo me resta deciros de que es un juego que, como os digo, viene en estas seis miniaturas Chibi que os he presentado aquí, estas miniaturas las vamos a ir pintando durante la partida, pero que sepáis, que ya lo explica en el propio manual, que vamos a tener toda la rejugabilidad del mundo ya que estas miniaturas están pensadas, así como las pinturas que nos vienen en la caja, la friolera de 12 pinturas, si no recuerdo mal, 12 pinturas, además de los seis correspondientes pinceles, ¿no? para poder usarlos, pues se van a poder limpiar metiéndolas, sumergiéndolas directamente en un vaso con agua jabonosa o algún otro tipo de material para que vaya un poco saliendo más fácilmente la pintura y con un cepillito de dientes. Ya os digo, según nos dice el fabricante Scale 75, con sumergirlo con agua y jabón y limpiar con un cepillito ya hay más que suficiente para quitar estas pinturas que vamos a tener en nuestras miniaturas, esas miniaturas chivis de este pintamonas. Y nada, tú, ahora sí, no me voy a extender más, quería haceros esta parte de opinión al principio del vídeo porque así, pues aquellos que queráis conocerlo, pues ya podéis ir directamente al enlace de la campaña que dejaré por aquí debajo, ¿vale? O simplemente quedaros aquí conmigo, ¿vale? Ahora después de esta instrucción a ver cómo funciona la mecánica de juego, ¿vale? Para aquellos más interesados y que queráis verlo un poquito, ya sabéis, más cerca. Así que nada, ahora sí, cambiamos, os dejamos con la introducción y luego pasamos a ver el juego y su mecánica desde un plano un poquito más de cerca. Bueno, pues ya estamos preparados para ver este Pintamonas, un juego de Scale 75 para divertirnos, ¿no? Para jugar pintando y disfrutando, ¿no? Del hobby en todas sus vertientes, tanto lo que es la parte más lúdica como la parte más de hobby, de pintar miniaturas y que muy probablemente, pues como os decía en la introducción, pues nos va a servir para introducir a aquellas personas, ¿no? Ajenas al mundo tanto lúdico como de la pintura. En ese primer vistazo rápido vemos prácticamente todo el material que contiene la caja, un montón de cosas. Aquí he hecho un setup como para cuatro jugadores, ¿no? Una configuración inicial como para cuatro jugadores, pero hay material para dos jugadores más, ¿vale? Tenemos en el centro de la mesa el tablero modular, es un tablero que se divide en diferentes piezas, en seis piezas, ¿vale? Y la paleta que es otra pieza aparte, ¿vale? Esta paleta central que lo que vamos a hacer ahí es colocar, pues, las diferentes pinturas que vamos a tener. Luego os lo iré explicando. Vamos a tener también ese relojito de arena y ese dado, ¿vale? Que van a servir, pues, para diferentes acciones. Vamos a tener cartas de héroe. Cada uno de los jugadores tiene su carta de héroe con sus correspondientes objetos que va a tener que conseguir, que va a tener que desbloquear durante la aventura. Luego tenemos 30, bueno, esas 30 cartas de objetos que os digo que vamos a tener 5 para cada jugador, para cada personaje. Tenemos marcadores de vida, de locura y de fama, que los tenemos puestos por aquí, ¿no? Para que todos los jugadores lleguen. Tenemos marcadores de color, que son básicamente estos que veis en estas diferentes ubicaciones. Para que os hagáis una idea, esto es como los quesitos aquellos de el famoso juego de preguntas y respuestas. Pues un poquito ese concepto, ¿no? Cuando caigamos aquí y logremos el objetivo, nos vamos a llevar uno de estos. Me estoy anticipando, ¿eh? Pero para que ya os vayáis un poco familiarizando con las diferentes cosas. Luego vamos a tener un cuadernillo de pergaminos, que es esto de aquí, ¿vale? Es este cuadernillo, ¿vale? Que vamos a tener, pues bueno, básicamente, cada jugador va a tener uno. Y una hojita, ¿vamos? Y vamos a tener una corona, que es esto que veis aquí. Que van a ser, pues unas cosas que van a puntuar durante la partida y que ahora os explicaré cómo se pone, ¿vale? Luego además, pues como os decía, 12 botes de pintura, que son botes de pintura, pues como sabréis, ¿no? Pues de la marca Scale. Una primera marca, una primera espada, ¿no? De las pinturas de hobby. Y luego, pues cada uno de los jugadores, pues va a tener su tablerito de control, ¿no? Pues con las pociones de colores que haya conseguido, que son esos espacios que hay ahí. Y su varita, ¿no? Que su varita no deja de ser, pues, un pincel, ¿eh? Porque sí, chicos y chicas, niños y niñas, vamos a tener que pintar durante la partida. Está muy bien porque, ya os digo, es un juego que combina, pues, este tema, podemos decir, juego de mesa, dungeon crawler, ¿eh? Y la parte de hobby de pintado. Y luego, pues además tenemos unos marcadores, ¿eh? Que van a ser los marcadores, pues básicamente, de los diferentes personajes. Cada uno va a tener su marcador, que va a ser lo que va a ir moviendo, ¿no? Por el tablero. Y las propias miniaturas. Además, tenemos las cartas de misión, ¿eh? Que vamos a tenerlas divididas en tres grandes bloques, uno, dos y tres, ¿eh? Que van a ser para las diferentes rondas de juego. Y dicho esto, ahora, bueno, vamos a hacer un primer plano para poder ir explicándonos un poco de qué va este pintamonas. Y ahora ya con este plano preparado, os voy a ir explicando un poco las reglas de juego. Antes de nada, deciros que hay una cosa muy interesante, que son estos tres mazos, que son con los que vamos a jugar las diferentes fases de juego. Pero no sé si veis este otro mazo de aquí azul. Yo en el manual no lo he visto, ¿vale? Tengo la versión beta, ¿eh? Que ahora os comentaré. Esa versión que me han enviado, pues, para poder presentaros el juego. Y creo que son cartas extra para darle todavía más jugabilidad al juego, ¿vale? Que sepáis eso, que aparte del material que veis en mesa está en aquellas cartas. Luego los tokens de monstruos y los tokens de los personajes. Aquí hay dos personajes que han sobrado, porque he hecho un setup para cuatro personajes, para cuatro jugadores, disculpad. Y además de ese manual que os he enseñado, pues tenemos también una guía de juego rápida, ¿eh? Para poder consultar de una manera rápida, ¿vale? Así que, ¿de qué va a ir este juego, no? Lo primero de todo es deciros que el setup básicamente es esto que veis ahora mismo preparado, ¿vale? Y esto de aquí que yo he preparado fuera de cámara, que básicamente es... Nosotros tenemos 12 colores, ¿no? Aquellos 12 colores que vemos por toda la mesa. Vamos a coger una poción de estas de cada una de ellas, ¿vale? Y de manera aleatoria vamos a seleccionar siete y las vamos a poner aquí, ¿vale? Porque esto va a ser una de las cosas que puntúen al final de la partida. Al final de la partida vamos a tener puntos por diferentes cosas. Una es por esta corona, ¿eh? Que vamos a tener que conseguir, ¿eh? Luego vamos a tener puntos por el pintado propiamente de las miniaturas y por los objetos que hayamos ido concibiendo y demás, ¿vale? Hay diferentes formas de puntuar a lo largo de la partida, ¿vale? Que son estos que aparecen aquí, ¿no? Pues básicamente un punto por cada tres marcadores de colonos de inventario. Bueno, diferentes formas para puntuar, ¿eh? Que ahora mismo, pues bueno, no es tampoco tan importante en lo que es en el despliegue de juego y que, bueno, pues voy a enfocarme más en cómo es esta mecánica, ¿no? Después, además, se reparte, pues, un personaje. Se reparten cinco objetos con los que vamos a tener que equipar, pues, en algún momento a nuestro personaje, botas de montaraz, ¿no? Cinturón de drampero, diferentes cosas que vamos a tener que ir equipándola. Nos van a dar la miniatura, la miniatura, pues, a priori, ¿vale? Vamos a poder, o bien ponerla en el tablero, disculpad que no acaba ahora, acabas de... Vamos a poder ponerla en el tablero, aunque yo, personalmente, aunque quede muy bonito por aquí por el tablero, pienso que una de las opciones buenas es dejarla en nuestro panel de... en nuestro panel de control e ir moviéndonos con esta otra fichita, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta miniatura la vamos a ir pintando durante la partida, ¿vale? Y es mucho mejor, pues, que la tengamos en nuestro sitio. Pero esto ya... Tampoco he visto que se define de una manera, sí que es cierto que la ilustración de la caja se ve en las miniaturas por el tablero, pero yo creo que las miniaturas van a estar, pues, en nuestro lado, ¿no? Y vamos a ir moviéndonos con este... con este token. Pues, al principio de la partida, una vez tengamos ya todo esto, ¿vale? Nuestro personaje, todos nuestros personajes van a tener una... unos atributos de vida y de cordura, digamos, y luego una habilidad especial, ¿vale? En este caso, puede repetir el dado de movimiento. Nos la vamos a colocar aquí, en nuestra... en nuestra consolita, ¿vale? Y ya, pues, a partir de ahí vamos a poder empezar a jugar, ¿vale? La voy a dejar vertical, para que podáis ver un poco, pues, la carta mientras vamos hablando de ello, ¿vale? Luego vamos a colocar nuestro personaje en una zona que se llama de descanso, o... bueno, la plaza, básicamente, ¿vale? Que si veis, cada color tiene una casilla diferente y este es el lugar, digamos, que va a ser el lugar de descanso, de reposo del héroe, para recuperar heridas, etc, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, voy a colocar al explorador, lo voy a colocar aquí, voy a colocar al mago, pues, bueno, lo podemos colocar realmente donde queramos, si no he entendido mal, ¿vale? Yo lo estoy colocando, pues, un poco así aleatorio. Este lo voy a colocar aquí, al mago, a la bruja, la vamos a colocar, pues, aquí, y a la paladín, o al paladín, lo vamos a colocar aquí, por ejemplo. Y esto va a ser nuestra zona de descanso inicial, ¿vale? Es muy importante porque luego durante la partida, si tenemos problemas, si perdemos la vida, o lo que sea, vamos a volver a ese punto, ¿vale? Y ahora ya, pues, esto sería el setup inicial, a ver, cogeríamos las pinturas, cada una de las pinturas, y colocaríamos cada color en su zona correspondiente, ¿vale? No lo voy a hacer ahora, porque no voy a jugar ahora, y esto es un vídeo para que veáis cómo funciona, ¿vale? Pero colocaríamos el color, dejaríamos el reloj de arena, pues, abajo, ¿no? Teníamos el dadito a mano, y sí que es cierto que cada fase, en función del número de jugadores, nosotros vamos a tener que, tener un número de cartas concreto, ¿vale? Para que el juego, pues, digamos, tenga la duración que ellos pretenden, ¿no? Con lo cual, ahora mismo yo no he hecho esa tría, ¿no? Para dos, cuatro, seis, ocho, uno, dos, cuatro, jugadores que sean, ¿no? ¿Vale? Pero que sepáis que hay que hacerlo de esa manera, ¿vale? Que es que es muy fácil, el manual te dice, pues, que te quedes con varias cartas, ¿no? En función de, pues, el número de jugadores, ¿vale? Vamos a tener cuatro tipos de cartas, que son encuentro, acertijo, ¿vale? Y, ahora no le da por enfocar, acertijo, trampa y explosión de color, y en función, veis, del número de jugadores, pues, van a ver un determinado número de cartas. Muy sencillo, ¿vale? No tiene ninguna historia, con lo cual no merece la pena ahora ponerse por ahí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, básicamente, lo primero, el jugador que sea más joven va a comenzar, y así en función del orden de las agujas del remojo. El jugador, por ejemplo, empezaremos con el explorador, ¿no? Con este elfo, tirará un lado, ¿vale? Que va a ser el movimiento, y va a mover cuatro casillas, hasta cuatro casillas, puede mover menos, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a hacer uno, dos y tres, y me voy a detener aquí, ¿vale? En la poción de color verde, ¿vale? Y cuando llegue al objetivo, ¿vale? Vamos a empezar lo que es la fase de buscar aventuras, que es robar una carta del mazo, y vamos a tener diferentes tipos de encuentro, ¿vale? Por ejemplo, si robo la carta superior, ¿vale? En este caso, pues tengo una fase de explosión mágica, ¿vale? Pero tenemos diferentes tipos, tenemos también encuentro de combate, en el cual, pues nos vamos a enfrentar a un monstruo, tenemos también acertijos, ¿vale? En el cual se nos va a hacer una pregunta, ¿vale? Y luego además tenemos trampas, ¿vale? Esto, la carta siempre nos la va a robar otro jugador, ¿vale? Porque si es un caso de acertijo, pues así no nos hacemos el spoiler, ¿no? No nos autorrespondemos nosotros, porque la respuesta suele venir, bueno, suele venir, no, viene justo debajo, ¿vale? Y ya está, haríamos lo que tocara, ¿vale? Y en caso de que resultáramos exitosos, en caso de que tuviéramos éxito en el encuentro, en la trampa o en el acertijo, pues nos vamos a llevar una del color, ¿no? En el que estamos, ¿vale? Y esto, pues ya nos lo vamos a poner aquí en nuestro panel de control, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poco, ¿vale? Porque el encuentro es muy fácil, el encuentro si sale una carta de monstruo, ¿vale? Vamos a explicarlo, ¿no? Pues aparece ya lo que hay que sacar en una tirada de dado para eliminarlo, y si él nos ataca, aquí tenemos que sacar un 2 o más para matarlo, y si él nos ataca, porque nosotros fallamos, básicamente que sacamos un 1, nos hará una herida, por lo cual tiraríamos, si sacamos más de 2, lo habríamos eliminado, ¿vale? Y nos llevaríamos la poción. Luego tenemos el acertijo, si acertamos, pues nos llevamos la poción, y si no, pues no nos la llevamos. Y la trampa simplemente se resuelve, nos llevamos un daño, hacemos alguna tirada, lo que sea, ¿vale? Y luego, pues básicamente nos llevamos nuevamente la poción, siempre y cuando tengamos éxito. Si el personaje, por lo que sea, muere con la trampa, no nos la llevamos. Y apuntamos ya esta poción, ¿vale? Luego hablaremos de otros casos, ¿vale? Como caer en una loseta, en la que esté otro personaje, y nos queramos enfrentar a él, ¿no? Le queramos lanzar un duelo, que es otro caso. De las cuatro tipos de cartas que os hemos mencionado, ¿no? Los cuatro tipos de encuentro que pueden aparecer, hemos descrito tres, pero faltaría uno, ¿no? La explosión de color. La explosión de color es cuando ya sacamos la varita y vamos a pintar, ¿vale? Y os voy a explicar un poco cuáles son las opciones dentro de la explosión de color, ya que vamos a poder hacer tres tipos de cosas diferentes. Vamos a poder imbuir magia, que es que básicamente el jugador va a poder pintar la figura de su héroe con los colores de los marcadores que disponga en su tablero, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Recordar una cosa, antes de nada, cuando salga la explosión de color, le vamos a dar la vuelta a esto y vamos a tener el tiempo del reloj de arena, vamos a tener tres minutos, ¿vale? Una, imbuir magia, que es pintar el héroe como quiera, ¿vale? Porque luego, final de la partida, vamos a puntuar y vamos a decir cuál nos gusta más pintado, ¿vale? Que tiene que haber un poco de un toque de honestidad. Luego, forjar un objeto mágico, que es básicamente coger uno de estos objetos que tenemos en mano y decir, pues voy a forjar el arco largo. Y para ello, lo que vamos a tener que hacer es, de estos puntitos que hay aquí debajo, ¿vale? ¿Veis que están separados por líneas cada dos? Pues vamos a pintar dos de dos colores diferentes de zonas diferentes y haciendo eso vamos a construir un objeto mágico. Pues por ejemplo, imaginaos que yo tuviera el verde y el rojo, ¿vale? Como son dos zonas diferentes, pues yo podría construir un objeto mágico. Construiría, por ejemplo, mi arco largo y ahora además, pues tendría, para repetir, los dados de uno en los dos. Y me lo colocaría aquí, ¿vale? en mi tablerillo de control, ¿vale? Y luego podemos hacer otra última cosa que es insertar una runa cromática. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos estos dos colores, podríamos insertar en nuestro panel de control, ¿vale? Que recordáis que es este de aquí para la corona, ¿no? Pues imaginaos que yo tuviera el blanco, perdonad, que ahora no se está viendo esto de aquí, sí. Imaginaos que yo tuviera el blanco o el amarillo o los dos, ¿no? Pues yo podría pintar aquí blanco y aquí podría pintar amarillo en mi panel para saber que ya he hecho esta primera escala para la corona, ya que esto va a ser lo primero que tengamos que pintar, luego va a ser este, luego, perdonad, luego va a ser este, luego va a ser este y por último va a ser el del centro. Si lo hemos hecho todo, tendremos una puntuación, ¿no? Si tenemos uno, si tenemos dos, si tenemos tres, hay una puntuación diferente al final de la partida, ¿vale? Pues eso vamos a poder hacer, esas tres cosas. Recordad, imbuir magia, ¿vale? O sea, pintar la miniatura para la puntuación, ¿no? De final, ¿no? De cuál nos ha gustado, de cuál nos ha gustado más. Dos, forjar un objeto, o sea, usar dos colores para desbloquear un objeto y tres, insertar una runa en esta paleta, ¿vale? Básicamente, vamos a poder pintar colores de los marcados de color que tengamos en nuestro inventario. Y luego, una vez ya hayamos hecho, pues, la acción de turno, recordad, podemos hacer las tres que he descrito antes, encuentro de combate, trampa o certijo, o la explosión cromática, la explosión mágica, perdonad, vamos a pasar a resolver duelo, ¿vale? Os he dicho que si estuviéramos en una casilla donde estuviera otro personaje, imaginad si hubiésemos caído aquí, ¿vale? Y estuviera otro personaje, podríamos hacer un duelo, ¿vale? Y es básicamente, tiramos un dado cada uno y el dado, el que saque el dado más alto es el que gana, ¿vale? Y ya está. Se llevará un marcador de fama, ¿vale? Que son estos de aquí, ¿vale? Que son estos que veis aquí y esto luego, pues, también al final, pues, durante la partida, pues, va a otra puntuación al final de la partida, disculpad, ¿vale? Y cuando se ha hecho eso ya, se pasa el turno al siguiente jugador, se van pasando hasta que se acaba este mazo de encuentros de nivel 1, ¿vale? Y vuelve a haber una explosión de magia, una explosión de color, en la cual vamos a volver a tener 3 minutos para volver a pintar algo, ¿vale? Una de las opciones que os he dicho, ¿vale? Y así, hasta que agotemos el segundo mazo, el tercer mazo, en los cuales, pues, también va a haber explosión de magia y ganará la partida, pues, un jugador, si su héroe se convierte en un héroe legendario, o sea, si consigue forjar sus 5 objetos, él se convierte en un héroe legendario y gana de manera automática si forja los 5 objetos y logra la combinación cromática de la corona, ¿vale? La corona cromática, perdonad, ¿vale? Así que, si consigue hacer esas dos cosas, gana automáticamente. En el caso de que no, pues, cuando se acabe la partida, ahora sí, volvemos a lo que hablamos antes, vamos a puntuar, ¿vale? Los personajes, los jugadores, van a ganar un punto por cada 3 marcadores de color en su inventario, por cada 3 diferentes van a ganar un punto. El dualista va a ganar 2 puntos el jugador con más marcadores de fama en su botín. Luego está, vamos a ganar 2 puntos por más cartas de encuentro en su botín. Recordad, todas las cartas de encuentro de este mazo que vayamos completando nos las vamos a quedar de nuestro lado, esto no lo he dicho, y esto van a ser puntos al final, ¿vale? Tanto de encuentro como de acertijo, ¿vale? Las de encuentro y las de acertijo van a dar 2 puntos. Y luego, completar secciones de la corona, ¿vale? De esta corona cromática nos va a dar más 1, más 2 y más 3 puntos de victoria adicionales pues en función de lo que hayamos completado, ¿no? De la corona. Y recordad, si tenemos los 5 objetos y la corona completa, ¿vale? Con la parte del centro pues habremos ganado automáticamente la partida. Pienso que no me dejo muchos detalles, sí que hay cositas, ¿no? que se podría, pues Dios digo, en una partida acabar de ver mejor, ¿no? Pero esto es todo. Los combates, ¿vale? Os he explicado que si, por ejemplo, fallamos, no resolvemos la tirada del encuentro y combate, en el momento que nos quiten las heridas vamos a volver a nuestro lugar de descanso, ¿vale? Y vamos a recuperar toda la vida. En el caso de que sea la cordura, ¿no? esta parte mental que nos llegue a cero, que también hay monstruos que nos las quitan, pues vamos a perder, además, un objeto, ¿no? Una poción mágica, Una poción de color, si no recuerdo mal. Pero estas son, básicamente, las reglas de Pintamonas, las reglas de este juego pues para Kickstarter y que yo pienso que está muy bien, pienso que está muy interesante. Si un monstruo no lo matamos, esto no lo he dicho, pues aquí están las diferentes fichas, por ejemplo, imaginaos que no hubiese matado al esqueleto este, pues dejaríamos aquí la ficha del esqueleto y el siguiente jugador que ya fuera allí, ya fuera nuestro personaje u otro personaje, pues se va a tener que enfrentar o se va a poder enfrentar a ese monstruo en lugar de escoger una carta diferente, ¿no? En lugar de robar una carta de evento, pues directamente se va a enfrentar a ese monstruo, ¿vale? Y os digo, muy divertido, un juego que pienso yo que para toda la familia está muy acertado a la hora de que muy probablemente va a ayudar a meter gente a los juegos de mesa y a los juegos de miniaturas, al pintado y al hobby en general y que, pues bueno, podéis aprovechar esta ocasión, ¿no? En Kickstarter, pues para haceros con una copia. Y nada, pienso que poca cosa, ¿eh? Nos dejamos ya, hay algún matiz, quizás me esté dejando, no pretendía hacer un tutorial, simplemente que conocierais un poco, pues, qué va a ser este Pintamonas, un juego que, como bien dicen, para jugar y pintar miniaturas. Y nada, aquellos que acabáis de llegar aquí por primera vez, recordad que suscribíos, ¿no? La base de sostenibilidad de este canal y de cualquier otro, ¿eh? Recordad comentar, compartir, darle like, ¿eh? Y nada, como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.